Luongo que no alcanza, pica Azat, atención que bien le ganó Azat, va a enfrentar a Catalano, Azat para el primero, Azat, gol, gol Sanepi, presiona Kams, le queda para Azat, sale Catalano, Azat para el segundo, Azat, gol, gol Bacedas, pico, 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 gol, 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 de Vélez, espera Kams, llegaba Baceda, se le escapaba Baceda, Kams, gol, gol rebotaba en Cabañas, Azat, así viene Pico, lo venía agarrando Cabañas, esto es que no lo estoy crazy, Macalla De Vélez, allí va Roberto Luis Trota, gol Se viene Flores, Flores el remate, gol, gol, de Vélez, Flores Al mando de primera para Flores, llegó Flores en posición de gol, Flores, gol, 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 de Vélez Zárate son cuatro contra dos, Zárate y Brites, el toque para Flores, llega Flores, 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 Flores Va a ser el gol, Zárate, gol, gol Se le regaló a Sotomayor Está habilitado el Turquito, el Turquito para el primero, el Turquito, gol, gol El pase va para Basualdo, y acá hay peligro, ataca Vélez, y al medio, otra vez Pico, cuidado, Pico, gol, gol, de Vélez En la barrera hay tres, Basualdo amaga, vuelve a amagar, ahora sí, arriba González, gol Levantó la cabeza el 10, lo vio, el pelotazo es para Walter Pico, está habilitado, de primera Pico, gol, gol Basualdo se acomoda, metió el centro Basualdo, Azad, peinó el Gallego, gol, gol Le pegó Cardoso, gol, gol Insiste a Azad, le queda el Gallego por arriba, que golazo Gaita, gol Cravero ganó Pico, sigue Pico, sigue Pico, tocó para González, llegaba, Bellini, Basualdo de primera para Pico Tocará para Basualdo, gira Pico, va Basualdo, la media vuelta del 8, el centro, el Gallego, gol, gol Trota que le dice, esperá que llego al área, lo mismo hace Víctor Hugo Sotomayor, chilena Allí está Trota, Trota, gol Peinaba Azad, le cayó al Gallego González, está el segundo, Gallego, gol Allí está el Turco Estaba también el Gallego González, no desaparece el peligro, quiere el tercero Vélez, el Gallego González, pero no Fue Penanci, dice Vizcay Roberto Trota tiene la palabra, Trota, Trota, gol Sigue Flores, Flores, va por el cuarto Vélez, este es el cuarto de Flores, Vélez gol, Flores, Vélez gol Suardo otra vez para Vélez, llega Pico, llega Trota, llega el Gallego González Allí está el Gallego González, Gómez con él, llega Trota González está por adentro, esperando, sale Cousilla, González, viene el Turquito, Turquito para el gol Cardoso, penal, 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 que puede ser un campeonato para Vélez El tercero Jornó, el surrazo será el paraguayo José Luis Félix, Chilabert, allí va Chilabert, gol Gol De Vélez, que quiere ser campeón Chilabert, penal Gol